Hola chicos, hoy vamos a ver 3 maneras diferentes de hacer una flor con papel de seda Yo he elegido estos 3 colores y he utilizado 10 capas de papel para cada flor La primera opción es la más sencilla Primero, para que no se nos muevan las hojas, lo aseguraremos con unas pinzas o clips Y dibujaremos un círculo Lo recortaremos con cuidado Y ahora que ya lo tenemos, vamos a colocar en el centro un clip de encuadernar Si no tenéis, también podéis ponerle una grapa Para hacerle el agujero central, lo doblaremos de esta manera Cortaremos la punta Y pondremos el clip de encuadernar Ahora cogeremos una hoja y la arrugaremos de esta manera Cogeremos la siguiente Y haremos lo mismo con el resto La abrimos un poquito Y listo Para la segunda opción he elegido el color rosa Y dibujaremos un cuadrado Yo he dibujado uno de 9x9 con la ayuda de una plantilla Pero podéis hacerlo del tamaño que queráis Le pondremos las pinzas para que no se muevan Y recortaremos Ahora para hacerle el agujero central lo doblaremos de esta manera Y cortaremos la punta Y cortaremos la punta Pondremos el clip Pero antes de cerrarlo vamos a mover un poquito las hojas Para que queden como los pétalos de una flor Cuando lo tengamos listo cerraremos el clip Y como en la flor anterior Iremos levantando y arrugando hoja por hoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La abrimos un poquito Y mirad que bonita ha quedado Y para la última opción he elegido el color lila Dibujaremos un cuadrado En esta ocasión lo he hecho de 12x12 Y lo recortaremos Y ahora mirad Tenemos que conseguir hacer un triángulo como este Para ello cogeremos el cuadrado Lo doblaremos por la mitad Lo doblaremos de nuevo Y formaremos el triángulo Ahora en este extremo dibujaremos medio círculo Que será el que forme los pétalos Y lo recortaremos Y cortaremos también la punta Y ya tenemos la flor Colocamos el clip Separamos los pétalos Y como en las flores anteriores Iremos levantando y arrugando Hoja por hoja Mirad que bonita queda Y aquí tenéis las 3 flores ¿Qué opción os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios Y decirme también Que otras manualidades queréis ver en el canal Espero que os haya gustado Si es así Dadle un like gigante Y recordad suscribiros al canal Y darle a la campanita Para que Youtube os avise Cuando suba un nuevo vídeo Nos vemos el próximo viernes Chao